Música Política 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 Música Pobres africanos cujan libertad Viven sin libertad en África En un mundo entero Presidente África sin vergoña Larga duración en su poder Sin elecciones nunca defiende Su patriota ni siquiera No puede dar felicidad De su poco dictadores Asesinos que no me señalen dedos En vostra en un escenario No capaz de mi Digo en vostra cara puta cara Hay algunos paises No hace elecciones No votan Pero algunos votan de mi Siempre es dos elecciones No va legal En África nunca ganador Gana en primer día de elecciones Política 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 de países creemos cambio ya día y noche soñamos cambio en africa el mundo entero con libertad total libertad hace tiempo tiempo pasando sigue pasando en Terra Love Terra Love nunca más visto nunca más sentimos love en Terra Love tanto sufrimiento ha sido aún sigue en Terra Love hemos cansado hemos sufrido sufriendo con tanta mentira que han creado en africa pobreza enfermedad politico corrupcion Polite wickedya duras por la duras Fuck du Las Polite Polité dita duras, por la duras, fuck duras, Polité Polité dita duras, por la duras, fuck duras, Polité Polité dita duras, por la duras, fuck duras, Polité Fuck la fran, ve que yo me politicón, jacosí